En Michoacán, por segundo día consecutivo, camiones de carga secuestrados por civiles armados bloquearon accesos al municipio de San Juan Nuevo. Además, pobladores de la zona se manifestaron en contra de la presencia de elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía Estatal. En la demarcación se mantienen 2.000 efectivos para combatir la presencia de grupos delictivos.